Teresa, el caso Playball, un caso de presunta corrupción que afecta claramente al señor Sánchez, a su familia y que los medios de comunicación han pasado de largo sobre él. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Así es, el caso Playball yo creo que es uno de los mayores escándalos periodísticos que afecta actualmente al presidente del gobierno y es cierto que está habiendo un silencio prácticamente mediático de los otros medios de comunicación que no se están haciendo eco justo de esta causa. Nosotros hemos desvelado en OK Diario, mi compañero Alejandro Trambasagua desveló que Pedro Sánchez, a través de una institución pública, desvió durante la pandemia unos 700.000 euros a una empresa que está relacionada con su padre. Su padre tiene una empresa que se llama Playball en 2016 cuando él ya tiene intenciones de llegar al gobierno, dejan esta empresa, crean otra diferente, un amigo, una persona que está asociada a la familia con el mismo nombre, con Playball. Es él, eso es lo que tiene delante otras palabras más, pero prácticamente es el mismo nombre. Y en 2018, justo cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa, cuando vence a la moción de censura de Mariano Rajoy, es cuando se pone en funcionamiento esta empresa. En el año 2019 es cuando ya empiezan a hacerse todas esas transacciones de dinero a la empresa Playball, que a su vez paga a sus padres. Son 700.000 euros. Yo creo que aquí hay un delito de malversación de libro y que cualquier persona, cualquier institución, partido político que lleve a los tribunales este caso, hay indicios más que suficientes para que se pueda investigar al presidente del Gobierno por un presunto delito de malversación. Porque tenemos que tener en cuenta que al final se están desviando dinero público a una sociedad, en este caso una sociedad vinculada a sus padres, pero que el día de mañana esta sociedad será heredada por el presidente del Gobierno. Así que al final lo que está haciendo es sacar dinero de las arcas públicas para llevársela a sus bolsillos de una manera más indirecta, pero igualmente burda.